Una vez tenemos configurada toda la clase, podemos empezar a establecer un flujo de comunicación alumnos, profesor, alumnos. La primera pestaña de que disponemos para ello es tablón. El tablón es una herramienta muy útil cuando por ejemplo queremos dar una noticia o establecer un debate con nuestros alumnos. De momento vamos a poner simplemente un mensaje de bienvenida. Los alumnos, desde su tablón, pueden ver el mensaje y responder. Todos los comentarios van acumulándose debajo del mensaje inicial, así que incluso podemos llegar a tener un histórico de la conversación. Desde la propia línea de conversación tenemos la posibilidad de contestar individualizadamente a cada participante, aunque ese mensaje sea visible para todos los integrantes invitados a esta línea de comentario. Hacemos clic en la flechita hacia la izquierda del comentario en concreto al que queremos responder. Y se abre una nueva línea de comentario en la que automáticamente ha sido integrada la dirección de correo electrónico del receptor precedida de un signo más, que es el medio habitual que tenemos en las herramientas de Google para hacer referencia a un usuario en concreto. Escribimos el mensaje y publicamos. El comentario queda añadido a la conversación. Por otro lado, en el caso de que algún comentario haya estado fuera de lugar, a través de los tres puntitos en el margen derecho de dicho comentario, podemos silenciar o eliminar si lo consideramos necesario al alumno díscolo. También disponemos de la posibilidad, tanto profesor como alumnos, de incluir un documento, bien sea a través de un archivo adjunto, un PDF por ejemplo, un elemento alojado en Google Drive, un vídeo de YouTube o a través de un enlace. En este caso vamos a incorporar un vídeo de YouTube relativo a la edad media. Compartimos un nuevo comentario. Escribimos un texto para indicar a los alumnos lo que tienen que hacer y buscamos nuestro vídeo. Los alumnos pueden visualizarlo directamente desde su tablón y añadir un comentario al respecto que verá toda la clase. En definitiva, el tablón es una herramienta de comunicación rápida y directa entre todos los miembros de la clase, que nos permite generar un debate en un momento dado. Podríamos incluso proponer una discusión a nuestros alumnos acerca de algún material multimedia que les proporcionemos y que la lleven a cabo desde su casa, y nosotros, los profesores, revisar el histórico a posteriori en un momento que tengamos más relajado. Por último, en el tablón también disponemos, tanto alumnos como profesores, de un espacio de recordatorio de fechas de las tareas que tenemos pendientes. Gracias por ver el video.